Dijimos que vamos a hablar de política universitaria, de lo que se viene desde el 31 de mayo, el 1 y 2 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se renuevan las máximas autoridades, el rectorado y el vice-rectorado. La semana pasada escuchamos al candidato del oficialismo, a John Boreto, que integra la fórmula Somos. Ahora tenemos aquí en el piso a uno de los integrantes de la fórmula de Vamos, junto con Marínez Peralta, la decana de Ciencias Sociales, quien encabeza la fórmula es Alberto León, exsecretario general de la Universidad. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le va, León? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Mucho gusto. Muy buenas noches, gracias. Y para empezar a trazar un poquito, ¿qué es lo que están planteando en la universidad como oposición? El día del lanzamiento fue un discurso muy crítico hacia la actual gestión. Es también otro ejercicio el hecho de la elección directa, la recorrida cara a cara, en todos los claustros, en todos los cursos. Bueno, ¿cómo están transitando eso y cuáles son los ejes principales que están planteando? Bien, la primera aclaración, que yo no soy ahora secretario general de la Universidad. Exsecretario. Exsecretario. No, 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 es decir, exsecretario de la gestión de Francisco Tamarín. Si dije secretario, lo dije mal, pero quise decir exsecretario. Exsecretario de la gestión de Tamarín. Está claro. Y secretario de Ciencias y Tecnología de la gestión de Carolina Scott. Y estamos transitando, como bien decía, una etapa en la cual estamos tratando de trabajar en el mano a mano, tratando de aprovechar las ventajas que ofrece la elección directa, que podemos discutir con los diferentes claustros de la universidad, las propuestas, sin la mediación de los asambleístas, como era en otra ocasión. Y bueno, estamos trabajando sobre dos o tres ideas centrales. Una es que estamos muy preocupados por la desigualdad entre las distintas unidades académicas de la universidad. Nosotros estamos viendo unidades académicas que están muy bien equipadas, que están muy bien atendidas, que tienen una buena planta docente y no docente. Y hay otras unidades académicas con muchas dificultades para garantizar una enseñanza de calidad debido a la desigualdad en el reparto de los presupuestos. Esto se ha cristalizado por el método de elección de autoridades, en donde se han favorecido las facultades más grandes, a través de una asamblea con muchos vicios. Una asamblea que creo que ha sido uno de los puntos más oscuros de este rectorado que se va, porque en seis años llamaron una sola asamblea universitaria y duró siete minutos para modificar decenas de artículos del estatuto universitario. El rector no participó de la asamblea, el vicerrector no participó de la asamblea. Y en esa asamblea se consolidó el poder de las facultades más grandes, lo que agudiza aún más esta situación de desigualdad. Y bueno, frente a eso nosotros entendemos que tenemos que garantizar condiciones para una enseñanza de calidad. Tenemos que volver de la pandemia a una presencialidad garantizada, segura, con buenas condiciones para la docencia. Y creo que eso, digamos, es uno de los primeros temas a abordar. Diego. Alberto, la semana pasada se destacaron muchos hechos en este mismo espacio de la gestión de Hugo Yury. ¿Qué cree usted que le faltó? Recién hizo referencia a alguno, pero ¿qué le faltó completar o directamente realizar? A mí me parece que el principal defecto de la gestión de Hugo Yury fue la de haber llevado adelante propuestas interesantes, que abrían un debate interesante, pero prescindir de la necesaria institucionalidad de ese debate. O sea, hacer propuestas a través de los medios de prensa sobre cómo tiene que ser el método de elección, sobre cómo tiene que ser la enseñanza virtual, sobre cómo tiene que ser la enseñanza del futuro, pero no someter esas discusiones a los órganos pertinentes, como la asamblea universitaria, cuando era necesario, o al Consejo Superior, lo hace vacío. Y al mismo tiempo genera propuestas que a veces se llevaban adelante, pero que no contaban con el acompañamiento de la comunidad universitaria, por el mismo hecho de no haber participado en su diseño, de no haber participado en su propuesta, y por lo tanto tampoco participaba en la ejecución. La falta de institucionalidad ha sido muy fuerte. El rector no participó en ninguna sesión del Consejo Superior. Han sido todos presididos por el vicerector, cuando el estatuto establece claramente que eso puede ocurrir solo por excepción. ¿Y por qué cree que pasó eso, León? Yo creo que ha ocurrido porque el rector se ha desentendido de la coteinidad de la universidad, sino que ha dado grandes lineamientos, pero se ha desentendido de lo que ocurría en el día a día. Y me parece que eso ha sido un déficit, porque yo entiendo que el rector tenía mucho más para aportar. O sea, no tuvo gestión, la gestión no la llevó adelante él. Él no fue, por ejemplo, al Consejo Superior. El rector no ha firmado los títulos, que es una potestad y una atribución del rector. Ha estado en las grandes decisiones, anunciándolas por los medios, pero luego no sosteniéndolas con el trabajo cotidiano. León, si tuviera que definir propuestas superadoras, digamos, ¿a dónde se entraría? ¿Qué es lo que usted propone ante una eventual gestión como rector? A mí me parece que una de las grandes capitales de la Universidad Nacional de Córdoba es la calidad académica con la que salen sus egresados. Y para eso es muy importante seguir garantizando que nosotros tengamos una planta docente que está constituida por docentes que al mismo tiempo o hacen investigación, o ejercen su profesión en el ámbito, o son extensionistas, o todas las cosas juntas. Porque nosotros necesitamos docentes que sean capaces de nutrirse de investigadores que trabajan en la frontera del conocimiento, de extensionistas que están embebidos de lo que pasa en la sociedad, o de profesionales que saben muy bien qué es lo que va a requerir el profesional que se está formando. Y para eso nosotros necesitamos garantizar la calidad de nuestros docentes con mejores cargos, necesitamos garantizar la calidad de nuestros docentes con óptimas condiciones para desenvolverse, y necesitamos que nuestros docentes se sientan cómodos en su lugar de trabajo. Claro, eso depende del presupuesto también, ¿no? Incorporando las herramientas de la virtualidad, pero aprovechando la retirada de la pandemia para empezar a trabajar en la presencialidad, sobre todo en las disciplinas que es necesario. ¿Hay alguna línea de continuidad que seguirían del actual rectorado? Digo, así como critican muchas cosas, ¿tienen algunos puntos en común? Sí, nosotros entendemos que la continuidad que ellos dieron con distinto nombre a través de las universidades populares, a las actividades que nosotros pusimos en práctica en los nueve años que gobernamos la universidad con el SUME 400 o con otras iniciativas, entendemos que hay que continuarlas, que hay que tratar de institucionalizar el tipo de certificados que esas universidades populares dan, porque están un poco débiles de respaldo y además generan una falsa expectativa por el hecho de que se llamen universidad también, pero es una política muy interesante que hay que corregir, pero que hay que darle continuidad. ¿Los colegios preuniversitarios? Sí, los colegios preuniversitarios son un capital importante de nuestra universidad, nosotros entendemos que además hay que crear un tercer colegio preuniversitario. Nosotros tenemos el colegio Manuel Belgrano y el Monserrat, que atienden una determinada demanda de la sociedad cordobesa, pero entendemos que nosotros necesitamos un colegio preuniversitario politécnico, que canalice las necesidades de formar profesionales técnicos con salida laboral rápida y que el hecho de que veamos lo que ocurre con la escuela de oficio, que también la pusimos en marcha nosotros, se le ha dado continuidad, y que creemos que muestra la demanda que hay de la formación de oficios y por eso entendemos que la Universidad Nacional de Córdoba tiene que crear un colegio preuniversitario de oficios. Cuando hizo la presentación de la lista, acompañado por muchos decanos, por dos ex-rectores, como Carolina Escoto, como Francisco Tamarín, habló de despejar cuestiones políticas externas. Dijo algo así como, bueno, no se tenía que meter ni la Intendencia ni la Gobernación, sino que esto era una candidatura que tenía que ver con la universidad. ¿Querías placerme sobre ese concepto? Sí, es eso, pero no solamente eso. A mí lo que me interesa defender es que el gobierno de la universidad nos lo tenemos que dar los universitarios, que participe, opine todo quien quiera, pero el gobierno nos lo tenemos que dar los universitarios. ¿Y qué defiendo en eso? Yo defiendo que, por ejemplo, yo soy hace 37 años docente de la Universidad Nacional de Córdoba, hace 20 que soy investigador del CONICET, he llegado a investigador superior del CONICET, soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Córdoba, dedicación exclusiva, y he sido secretario de Ciencia y Tecnología con Carolina Escoto, he sido secretario general durante el rectorado de Tamarín, y el día que terminó mi función, volví a la cátedra, volví a mi laboratorio, sigo dirigiendo becas, tengo proyectos de investigación, tengo relaciones internacionales, y ahora estoy de nuevamente propuesto a ocupar un cargo de gestión y lo asumo como uno de los roles más que tengo como universitario. Además de la docencia, la investigación y la extensión, me toca ocupar cargos de gestión. Y contrapongo esto a quienes hacen esencialmente gestión, a veces en la universidad, a veces en la provincia, a veces en el municipio, a veces en la nación. Pero no creo que nosotros nos tengan que gobernar gestores profesionales, sino universitarios que como parte de nuestra responsabilidad hacemos gestión. León, muchas gracias por estar aquí con el diario del lunes. Nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta con el diario del lunes. No sin antes pedir la foto de la semana y tiene que ver con parte de lo que hablamos en los sondeos de política que se dan en nuestra provincia y el crecimiento de algunos fenómenos. Pausa y ya venimos. Sin candidatos, mi ley crece en Córdoba. Los referentes del libertario cuentan con tiempo para posicionarse y sus encuestas le dan un 7% de intención de voto en la provincia y un apabullante 21% en Marcos Juárez, bastión del PRO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!